El presidente Trump afirmó en conferencia de prensa que cree que son falsas las acusaciones contra el postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh que le hiciera la profesora de psicología Cristina Blasey Ford, quien lo acusa de intentar violarla cuando ambos eran adolescentes. Todo esto es falso para mí. Son acusaciones falsas en ciertos casos. Incluso los medios de comunicación están de acuerdo con eso. Solo puedo decir que lo que le han hecho a este hombre es increíble. Trump hizo estas afirmaciones el miércoles, un día antes de que Kavanaugh y Ford se presenten como únicos testigos ante la Comisión de Asuntos Judiciales, una audiencia que podría determinar si Kavanaugh puede salvar su postulación y así consagrar una mayoría de derecha en el máximo tribunal de Estados Unidos. El testimonio de Ford podría hacer cambiar de opinión al presidente Trump, según lo dijo a la prensa. Hemos retrasado esto, es decir, los senadores republicanos, no yo. Los senadores republicanos lo han retrasado durante semanas. Les están dando a las mujeres una gran oportunidad de hablar. Ahora es posible que yo escuche eso y diga, oye, estoy cambiando de opinión. Eso es posible. Queremos darles la oportunidad de hablar. La petición de ella misma Ford testificará primero en una pequeña sala de audiencias. Anne-Marie García, Associated Press.